Hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, yo soy Paco MikeAlpha y seguimos con Jedi, con Star Wars Jedi Fallen Order A ver, habíamos llegado aquí a esta zona donde había caído Bueno, habíamos caído, llegado aquí a esta caída del Destructor Estelar Y nada, vamos a explorar un poquito Por ejemplo aquí Por lo pronto Ahí hay algo ¿Todavía le da escrito? Sí, sí ¿Por ahí? No, suena que sea por ahí ¡Hey! Es por ahí Es por allí, por ese agujero Así que vamos para allá Y hay que ir por aquí ¿Tú qué es? ¿Y necesitas algo? Estoy junto a dos naves y niestradas Parece que no eres el único piloto que tuvo problemas con el viento ¿Eh? ¿Te has dado cuenta de eso ahora? ¿Estabas en la luna? No hay nadie mejor que yo Sí, vale Solo quería darte las gracias Bueno, pues De nada, chaval Pero Tengo que irme ¡Uh! Me ha surgido algo Así que me... Hasta otra ¡Eh! Déjame en paz, eh Déjame en paz ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre! ¡Madre! ¡Bicho! ¡No! ¡Qué idiota! Vale, vale ¡Vale! ¡Venga! ¡Experiencia buena! ¡Pum! ¡Pum! ¡Me cago en! ¡Cuántos bichos! Pero, ¿qué le dices a Arme? ¡Pum! ¡Vamos! ¡Uf! Me ha costado, ¿eh? ¡Venga, va! ¿Qué hay que hacer por aquí? ¿Por allí? Supongo No te caigas A ver, ¿ahí arriba hay algo? No Una cabra... Montesa Vale 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 Bueno Ven aquí Y... Hasta luego Ok Ahora creo que es por aquí Vale No, no me digas eso Madre mía Que torpeza la mía Que torpeza la mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y esa cabra Montesa Eh... ¿Qué tal si practicamos? Eh... Pero no practicar el morir Eh... La ventilación No Eh... Bueno aquí Uy, uy Fuera de aquí, hombre Puntitos de experiencia Por aquí ¿Por aquí que hay? Uy, piratear Ajá Necesito ayuda Estimulante Ahí dentro Uy, nuevo aspecto por haber De alguno, querido Qué guay ¿Equí puedo subir? Vale Puedo subir ¿Sirve de algo? Lo dudo mucho Vamos por aquí Creo que Es por donde íbamos antes Así que tenemos que Hacer otra vez lo mismo Vamos No tardamos nada Corre cal Y a ver si podemos Hacer las cosas bien ahora ¡Yuhuu! Uf, por poco, eh Va, esto aquí hay Como Eso, es un atajo Pues bien Y Allí hay otra sonda Hay algún punto Allí está eso Bueno Vamos a dejarlo por ahora Vamos por aquí Hola No, pero ¿Por qué? Venga Uy Me voy a explotar Aquí está acá de mí ¿Y tú? ¿Dónde vas, hombre? Maldito sea Maldito sea En fin ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Venga, caos ¡Maldito sea ¡Maldito sea ¡Maldito sea Espuadrones! ¡Alerta roja! Muy bien ¡Sacreto espuadrón! Sí señor Una espada láser ¿Cómo es? Eh ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale No había visto Lo de parar Supercarre Ahí, quieto ahí Vamos, BD1 Aquí detrás ¿Hay algo? No Necesitamos ¿Qué haces? Ah, vale, vale No, no, no Tranquilo, tranquilo Genial, BD De verdad A ver Tiene un poco de utilidad, eh O sea Como Venga algún enemigo Poderoso Le hemos liado Parda Saquemos la espada Creo que nos acercamos Sí, sí Nos acercamos a la muerte Ya he notado antes Esta sensación En el estómago Pensaba que era La comida de Gris Bueno Es cada vez más fuerte Cuanto más cerca Peor me siento No puede ser bueno Ok Por aquí No hay nada No hay nada Eh ¿Cómo que no hay nada? Claro que hay algo Así no lo veo El punto de meditación A ver Árbol de habilidades ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a coger Elegir No, ese no me interesa Este Freno potenciado Para ralentizar Más tiempo Y Ah Estaca con impulso No Patada evasiva No Estocada diferida Nah Explosión de freno Nah Y Impulso Mejora de aumento Nada 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 Descansar Y vamos Ok ¿Aquí hay algo? No Supongo Por aquí Vale Hombre Eh Pero si me ha escapado Si me ha escapado Ven aquí Hombre Pero no hay Si Pero si 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 No Pero 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 no hay Si me ha escapado No hay Uf Si me llegáis a agarrar otra vez Pero que le estoy dando ¿Tú? Venga Hombre No te acerques ¿Y usted, señor? Eres demasiado rápido Hasta luego Vale Y ahora vamos a tener El poder De poder subir Por una tirolina Como bien ha dicho Cal Hace un segundo Venga Vámonos Habrá otra entrada A la tumba Y ahora Podemos subir Por aquí Eh Si es que Quiere Esto Engancharse Claro ¿Hay algo por aquí? No Cal ¿Te vas a enganchar A la tirolina o qué? Eso es Muy bien Cal ¿Era por aquí? Muy bien Cal Y ahora Aquí esto Lo invertimos Eso es Necesito una sobrecarga Y podemos subir Por ahí Eso es Correcto ¿Aquí qué hacemos? Aquí hay que bajar Hay que subir Nada Hasta luego Hasta luego Hasta luego Fuera No 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 El objetivo Está herido Acabad con él Uff No No Uh Por aquí Supongo O por el otro lado Pues no lo sé No No lo sé Por aquí No Como soy tan idiota ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¿Qué es eso? Apartaos de él ¡Abrid fuego! Ajá ¿Esto qué es? Ah, para personalizar la espada Nada, nada Yo no quiero nada No me interesa Exactamente igual La espada Así que tal ¿Y cómo está? Está perfecto Un momento Un momento Que comprobar una cosa Eh, sí 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 Perfecto Sí, yo creo que sí ¿No? Yo creo Que sí Espero que sí Vamos Estoy comprobando Que creo que tenía El micrófono mal En cualquier caso Ya está bien No sé cómo estaba antes Pero ahora ya está bien ¡Ay! Vamos Otra vez lo mismo Deberíamos meditar Sí Recuperar vitalidad Sobrecarga Sobrecarga ahí Venga Vámonos Vamos Y han vuelto Los enemigos Increíble Fuera Uff Hasta luego Venga Fuera Uff Venga Hasta luego Por aquí puedo ir Aquí debería haber algo Yo no sé si hay algo Es un ascensor Ey, bebé No No se puede llamar Al ascensor Desde este lado Vale Supongo que es algún atajo Atajo Vale, antes me he ido Por la derecha Pues vamos Por la izquierda Ahora Hombre ¡No! No Muere Hijo de ¿Cómo que traidor? Uff No he muerto de milagro No he muerto de milagro Y lo voy a hacer Ahora Algún enemigo Por aquí Uff Qué bien ¿Qué es esto? Simple experiencia ¿Y ahora qué? Cuidado Cuidado Quieto Ja Cómo lo he visto Cómo lo he visto Redoblaremos nuestros esfuerzos Y entraremos oficial Crane Vale Llego desde aquí Pregunto Llego desde aquí A la Uff Si me tiro muero Venga va Me la he jugado Me la he jugado Pero es que no No venía a cuento Tirarse directamente Vale Uff Parece ser Que hemos sobrevivido Vale Dos puntos de habilidad Que vamos a utilizar Ahora mismito Con El blaster Bueno el blaster No me interesa Tajo vertical Tampoco me interesa Patada evasiva Esto cada diferida Sí Venga Venga Está bien Hay algo por aquí Interesante Ahí no voy a llegar Así que Por aquí Por ahí Por ahí no es Pues por aquí Por aquí Eh No te cae el hack Supongo que por aquí Ascensor ¡Oh! Tu pasado Y lo más importante También a Córdoba Cuéntame ¿Dónde escondió El holocrono? Excelente Que veis que tiene que secarle El que saque La espada primero Uy Venga Estoy aquí Eso Ese ataque Es muy guay Ese ataque Está muy bien ¡Oh! Mire que Pum 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 Estoy esperando Vamos Se consiste ¿Acabo ya con esto? Sí Venga Acaba Acabemos con esto ¿Te quieres? ¿Te quieres? Venga Venga Para de moverte Pero pero si te he equivocado Pum 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 Vamos 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 Estoy aquí Pum 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 Vamos ¿Qué? ¿Qué? Si la resistencia de bloqueo se queda vacía y quedará destruido No Pum 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 Soy mejor que tú Sí, sí Sí No lo niego Maldita Maldita Muy bien No esquivarás el siguiente Uh No No Le doy uno Ok Uh Uh Bueno No Vas aprendiendo No eres tan bueno como la última aprendiz de Sir, pero no está mal Has sido llevando la cuenta Creía que te lo habría dicho Sir nunca supo guardar secretos Y tú la conoces muy bien, ¿no? No Ella era de vivo No soportó las torturas del imperio Confesó el paradero de su inocente Padawan Nunca habrían podido encontrarme De no ser por ella Me traicionó Eres Trila La misma Vaya No vas a manipularme ¿Estás muy seguro, no? Cuando tuvo que elegir entre protegerse o salvar a su Padawan, se escogió a sí misma Contigo hará lo mismo Bueno, me las arreglo solo ¿Puedes permitirte ese riesgo? Tu maestra alberga una gran oscuridad Cómo se puso cuando vio lo que me habían hecho Lo que soy ahora Cambió Reveló su naturaleza real Usó El lado oscuro Se ha cerrado a la fuerza ¿Sí? ¿Cuánto tardará en caer y traicionarte también? ¿Quieres que esté a tu lado cuando encuentres el holocrón? ¿Qué diría Yaro Tapal? No tienes derecho a decir su nombre Me pregunto ¿Qué pensaría si pudiese ver a su Padawan ahora? Acechando en las sombras con una traidora Dándole acceso a una legión De mentes jóvenes y maniables No dejaré que nadie los toque Yo también pensaba lo mismo Necesito algo de ayuda Bueno Y la Padawan de Sir El Jedi que corre por las paredes ¿Aquí qué hay? ¿Aquí puede haber algún secreto? No No Va a ser por ahí Construcción Meditación Otra vez Venga, descansamos solo Únicamente No, mejoramos habilidades Y venga, por aquí, ¿no? No Tumba de Mictrul Parece que nos indica que vayamos por aquí No habrá nada por aquí, ¿no? No Vale La encontré Pero... Sir... ¿Por qué no me lo dijiste? Porque es una mentirosa Tú... ¿Cómo? Desvíe la comunicación cuando intentaste contactar con ella Piratear transmisiones encriptadas siempre le pareció un pasatiempo Y luego me enseñó Uff Que yo no haya perfeccionado La segunda hermana Apadawan de Seer Trila Soldados de asalto Amigos, soldados de asalto ¿Está usted haciendo algo realmente o va a morir? Voy a detenerte Uff Pum, pum ¿Vas a dar dos pasos? No, solo uno Un poquito más despacio No, hombre, no Uff Venga, vale Venga, vale Fácil ¿Qué hay por aquí? Nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo ni idea de lo que hay que hacer Una bola Del dragón Una reja Una pared que se puede romper No hay mejor Tipo Next ¿No hay que ayúdala artista? Un minuto Fuerza gravitacional Seguimos descansando Siempre hay que tener la vitalidad al máximo ¿El tiempo para qué? Hola Hola, colegues A lo largo A lo largo ¿Y ahora qué? Interesante Ok Hola, bicho 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 Muy bien Creo que había una estatua de esas Cuidado con la estatua Otra cosa de meditar Otro punto de meditar Pero ¿Qué punto es de meditar por todas partes? Venga Meditación Hola, señor Me iba a usted a disparar Me iba a usted a disparar que lo sé Otro señor Hola, señor Otro que me iba a disparar Fuera Yo no quería empujarles Pero ¿Qué me iba a disparar? ¿Por aquí? No No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahora sí Engánchate Y Supongo que es por aquí Que no tengo ni idea Toma Uy, qué bien Por aquí Cada minuto entran más de mis soldados en esta tumba ¿Temes enfrentarte a mí sola? Si tu droide no hubiese intervenido Te habría matado fácilmente With ease No pasa nada, colega Tú ignórala Uy, hay gente luchando Qué gracioso Vale Esto hay que activarlo Claro Para que se ponga esto ahí Y pueda yo Sal Muy bien Hola No No Toma Hola señor ¿Puede usted dispararnos? No ¿Puede usted? Si lo hacemos juntos Es solo directo Pref Venga A por él Olí En marca Lo tenemos Pero hombre Jamás de Has fallado Has fallado Vale Vale Ok Por aquí Bueno Bueno Hola Por fin Señor No sabes hacer nada más que esquivar Hombre Sé Sé empujar también Ah ¿Ha visto? Sé empujar Te voy a dejar ahí Sí Muy divertido Pero será Será ¿Desde cuándo sabes saltar tú? Otra vez Dame un combate Muéstrame tu estrés Pum Pum Venga A ver Esto no puede acabar aún Aquí Un estimulante Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No No Maldito Uff Pensaba que me iba a costar más Uff Creo que por aquí Uff No me ha gustado esa pelea Creo que por aquí Pero tú Serás traicionero Ahí Al engaño Por donde tengo que ir Fuera Yuh Yuh Ehm Eh What Bueno Soy una máquina Fuera Este señor Eh Ahí arriba hay algo Ahí arriba hay algo Eh No te caes Uy 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 Yo voy a venir Pero vamos a intentarlo otra vez Eh Eh Uy Ah no No hay nada Que bien O sea Que idiotez No No te vayas a caer otra vez Uy Ups Vamos Vamos Y ahora que Uy Uy Señores Aquí Bueno pues Peléate un poquito Peléate un poquito Que ahora voy yo Venga Pues muy fácil ¿No? Yo la verdad que no sé ni lo que estoy haciendo No sé si es por aquí Si es por allí Hola Eh Al cuerno Nunca mejor dicho Al cuerno Vámonos Proyecto barreno Son prestigios Eres un monstruo Soy lo que Sir me hizo Sigamos por aquí Eh Y aquí ¿Qué pasa? ¿Se puede hacer algo o no? Bueno Otro pavo de estos Ven aquí Anda Ven aquí ¿Quieres venir? Voy a disfrutar Viéndote morir ¿Sí? Muy bien Más voy a disfrutar No Tu destino Está sellado Muere Con el Tío de la agilidad Pero Uy Si no tengo No Me va a matar Me va a matar Eso es Un poco tramposo ¿No? Un poco muy tramposo Como no me dejen Me cago en No 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 Se os ocurre Matarme Ahora Buscando la Trampi voy a morir, si es que voy a morir no, no, voy a morir, voy a morir, sí, claramente claramente nada, imposible como iba a poder yo hacer todo eso con tan poca vitalidad, ¿y dónde he perdido tanta vitalidad? diría que ha sido bastante épico, pero no no ha podido ser, ¿esto qué es? desde aquí, ni más ni menos, no había nada antes no había nada más cerca, no me lo puedo creer no, no había ningún punto para meditar antes de eso, es que vamos, increíble venga, no no me lo puedo creer no me lo puedo creer por hacer las cosas con prisa venga pero, que no se enganchar cal, cal, por Dios, ¿eh? cal, por Dios, ¿eh? venga, hagamos las cosas bien porque vamos estas son las cosas que me enfadan porque yo ya tenía hecho esto pero ven vámonos ahora tengo que vencer a todos los enemigos otra vez y luego vencer al que me ha matado para recuperar los puntos que he llevado venga venga me dejáis, ¿eh? dejadme en paz dejadme en paz venga, va hasta luego ¿tú crees que voy yo a estar aquí pleándome con vosotros todo el santo día? venga ah, vale tengo que activar la cosa esta preparados voy a acabar con esto no ven aquí hasta luego hasta luego el Jedi el Jedi auténtico no no pelea si puede evitarlo y este tonto que está aquí detrás se cree que me va a pillar hasta luego pero venga venga ah, vale esta era la que había que ralentizar y ahora eso es y hacemos así muy bien muy bien venga, cal y ahora aquí así hasta luego no tenía billete parece ser que vengo un poco mejor de vitalidad ahora a ver si no metemos la pata lo que me extraña es que no haya un punto de meditación por aquí super raro vale esto ya lo hemos hecho pero esto no lo entiendo o sea ah, mira está ahí ah, amigo que podríamos haber venido por aquí pero ¿cómo puedo ser tan idiota? en fin tú ven anda ven ven pégame 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 ¿qué pasa? ahora qué pasa sí, venga pégame pero qué pasa hay como un campo de fuerza que no permite fuera de aquí venga venga los bichos que van a salir ¿no? pues venga hasta luego joder no por aquí déjame en paz no tengo yo tiempo para ser tonto vamos a ver eh he recuperado la puerta vale por aquí ahora por ahí hemos venido creo ok subir ok para allá cuidado cal y ahora allí eh no pero me han dejado uy qué bien me han dejado en el sitio propio no pero esto no se supone que es ralentizar y ahora ¿qué? vale venga por ahí y aquí meditamos descansamos los puntos de habilidad ya para otro día ¿qué hay algo que conseguir? no por ahí hemos venido creo que sí no nos han visto no bajes la guardia por aquí por aquí sí vámonos vamos cal me di cuenta derecha o hichero 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 era un plan preparado hola hasta luego boom 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 no 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 Cogedlo de una vez Luchad Herida confirmada Oh Venga Fuera de aquí Fuera de aquí Oh Ah, tirón de la fuerza Me van a enseñar el tirón Vamos, cal Pilla la espada Pull La fuerza Está en todas las cosas Habrá momentos en los que la emoción El dolor o el cansancio Te engañen Te sentirás aislado Solo Pero será una ilusión Tu espada láser está ahí Fuera de tu alcance Pero estáis conectados con la fuerza Siente esa energía que te rodea Y llama a tu arma Mi arma Ven aquí, mi arma La fuerza está dentro de ti A tu alrededor Te conecta con tu arma Venga Venga Debes ignorar las distracciones Ahí estamos La fuerza está conmigo Nos conecta Y la nave La nave que estaba aquí Eso creo Ok Objetivo completado Pues yo creo Uy Vamos a dejar el vídeo aquí Aquí Con la caída de cal Vamos a llegar A ver si puedo llegar A un punto de meditación No Pero vamos a ver O sea Yo juro Que estoy dándole Para que se enganche Venga Venga Y ahora qué Necesito Eso Eso es Joder Qué bien Y vamos a verlo aquí Nos dice Alza el capítulo De Mictrul Pues aquí Meditamos Completado Prácticamente La tumba de Mictrul Nuevas habilidades Disponibles Porque hemos restaurado Nuestra conexión Con la fuerza Y tenemos ya Nos falta aquí Alguna Pero tenemos Lanzamiento poderoso Cáncer del lanzamiento De la espada Ah Que podemos lanzar la espada Ahora Amigo Qué bien Qué bien No me acordaba ya De qué Y este A ver Eso es Lanzamiento de la espada Tres puntos Uh Eso tenemos que Eso tenemos que conseguirlo Así que los puntos de habilidad Hay que ahorrarlo Para conseguirlo Los del lanzamiento De la espada Tirón con agarre Y los del estimulante Recargan por completo Al mendidor De fuerza Uy Eso también es muy buena Esa es muy buena No sé yo cuál Me interesa más Aquí Empujón absoluto No puedo poder Lanzar grupos De enemigos Por los aires Fútbol Estos poderes Son muy buenos Ya En fin En cualquier caso Descansamos Salimos Y nada Tenemos que Creo que tenemos que Ahora que volver A la zona En la que estábamos Antes Y alzar El El Espiral De mi Trullera Se llamaba Bueno En fin Que nos vemos En el siguiente vídeo Dadle a like Suscribíos Esas cosas que dicen Los youtubers Y comentadme algo Si me lo queréis comentar Y nada más Venga Hasta luego